Muy buenas Pampa y hola a todos. Tengo dos hojas en mis manos, consulta, respuesta. No es la primera vez que tratamos el tema presupuestos. Nuestro oficio, nuestro taller, modificamos motos, son clásicas, y está bien distinguir entre modificación como un punto y restauración por otro. Y bueno, luego por otro también homologación y luego ya la moto base, es decir, son muchos pasos. Y no quiero criticar, ni malmeter, ni ridiculizar, ni nada, nada. Solo quiero datos y explicarnos. Aquí, no sé si se verá, pero bueno, enfocamos al texto. Consulta, customización. El 31 de marzo, soy Diego, soy un gran apasionado de las BMW clásicas y seguidor de vuestros trabajos. ¿Educado? Sí. Actualmente estoy pensando en adquirir un modelo R45 y pasarlo a Cafe Racer, llevarlo a cabo con vosotros. Veo que tenéis una labor de selección y compra de customizar. Tengo apalabrada una compra de R45 totalmente original, de baja desde el año 95 en tráfico, es decir, tiene 30 años parada casi, a 29. 49.000, 45.000 kilómetros que marca. Según comenta el propietario, la moto no arranca, con lo que estimo que habría que hacer también el motor. Bueno, que no arranque no significa que haya que hacer el motor. Y si hubiera que hacerse, habría que mirarlo, presupuestar, abrir, se puede rehacer completamente o se puede rehacer por partes. Luego, me gustaría de qué manera podéis hacerme un presupuesto orientativo para la customización completa. Aquí interesante lo que dice, completa, porque luego además hay que decirlo, no sé, aproximadamente tengo un presupuesto de unos 3.000 euros. Vale. En vez de 3.000, con todo lo que está pidiendo este chico, pues igual son 12.000, 14.000 o 15.000. Entonces, el salto es bastante grande y entonces me da que pensar, porque ofrecemos en el blog, en Café Racer Spirit, en la web, siempre muchos desgloses, presupuestos ejemplo, hablamos de euros sin tapujos, esto es algo normal. Por un lado va el recambio, por otro lado va la mano de obra, en la que se ocupa Juanpa, yo también puedo ocuparme de algo. Tema homologación, siempre hay mucho desglose, mucha explicación. Y con esto de los 3.000 euros, pues me ha dejado un poco temblando. Entonces, es más que nada por explicar abiertamente y compartir públicamente. Lo de los 3.000 euros no me invento. El chico quería dejar la moto así, una R45, y pone, cambio de depósito, tiene de todo. Pintura integral, es decir, de motor, de basculante, tratamiento de, imagino que chasis, todo. Entonces, ¿qué hay que hacer para un tratamiento integral? Desmontar la moto al completo, como estamos haciendo en la Onda Espacio. Tenemos aquí la moto, no es una BMW, pero para que se entienda, desmontar todas las tapas, toda la carrocería, todo, todo literal, para separar, ordenar, tratar, pintar, ensamblar y seguir con la modificación. Entonces, una cosa, insisto otra vez, es customizar, y otra cosa es restaurar. Aquí esta 750 tiene buena pinta. En esta no se va a desarmar completamente, no se va a restaurar íntegramente. Se va a conservar, el motor tiene buena pinta, basculante también, los amortiguadores son buenos, el depósito está bien, el chasis es correcto, entonces son restauraciones mínimas. Sino que es más bien customización, que es cambio de componentes y estilo. Aquí pone motor puesta a punto, lo de rehacer motor si no, pues eso ya se vería, imaginamos que no, porque en una moto con 30 años parada, bueno, Juanpa sabe mejor que yo, pero tratamiento depósito lo primero, limpieza de carburadores, renovar líquidos, a ver cómo está el sistema eléctrico, porque 30 años cualquier cosa puede haber pasado. Hasta las ratas se pueden haber comido el cableado. Luego pone neumáticos, normal, manillar, perfecto, asiento a dos alturas. Aquí pone un ejemplo, la monoplata, pero bueno, la que rabi plaza. Depósito como el de la imagen, que es de una R100, perfecto, y tema escape. Aquí tiene horquilla invertida, pero no la menciona, que sería un gasto bastante fuerte, y filtros de aire, que es una reforma también, pues, aislada, en el que intervienen dos filtros de aire, con su consiguiente carburación y homologación de los filtros. Esta es la hoja del mail. Vamos con la segunda, con la respuesta. No penséis que he picado toda esta información, esto es mucho genérico, copia-pega, y se van perfilando los mails de respuesta según lo solicitado. Entonces, pues, aquí, para empezar, voy a coger un boi. A ver, pues, antes que nada, agradecerte en customizar la R45 con nosotros, entendemos lo que busca, porque acompaña la foto. Antes que nada, el presupuesto de 3.000 es bastante insuficiente. La moto, ejemplo, incluye un trabajo de 3.000 solo en componentes, es decir, horquilla, cambio de depósito, suspensiones, filtros, solo en materiales es que ya hay 3.000. Bueno, seguimos. Hablamos de customización y hablamos de customización más restauración. Cuando es customización, esta moto, un presupuesto tipo, tiene un desglose de unos 1.700 en materiales y 45 horas de trabajo. Si bien es cierto que pasamos ahora a esta misma, que tenemos en proceso, RTNR, es customización, incluso adaptando el depósito de gasolina, y hay que hacer una restauración. El chasis está en gris y no en perfecto estado, entonces hay que desmontarla íntegramente, tratarla por partes, y aquí tenemos un presupuesto cercano a las 100 horas, incluso superior, creo que eran 110. Seguimos con la homologación. Le digo que la homologación son 700 euros y va incluido a coste. A coste significa, a coste, no le cargamos ni un euro, no cobramos por el certificado de taller y no se cobra ninguna de nuestras horas de, ponte bien, estate quieto, fotos, hablar con el ingeniero, hablar con laboratorio, hablar con ITV, mails, pruebas dinámicas, acudir a ITV, etc. Que eso puede resumirse en unas 10 o 12 horas de trabajo. Vale, pues con todo esto le hablo de un estimativo de materiales. Pues con el tiempo parado que lleva la moto es que hay una restauración de puesta en marcha, más restauración estética, más customización, más homologación. Es decir, interviene todo. Es un proyecto tope. Insisto que no he hablado de horquillas invertidas, pero la ha reflejado en la imagen, le he dado contestación al chico y por ahora no tengo respuesta. Y insisto, no es por mal meter, pero quiero que se queden los números claros. Al final no nos tenemos por qué avergonzar. Son cifras de recambio y la hora de trabajo aplicada a la instalación del componente en cuestión. Estos son motos personalizadas, hechas a conciencia, uno de uno. Y la verdad que es algo exclusivo, es un trabajo de capricho. Hace poco hice un vídeo también de cuál es nuestro cliente tipo. 40, 45, 50 años. Hablo de cifras redondas porque la gente suele aprovechar 40 cumpleaños o 50 cumpleaños para darse el gustazo, la moto que siempre le ha gustado, personalizada al gusto. Y son motos, pues entendemos que hay que hacer un desembolso económico. Salen de buena calidad, salen revisadas, homologadas, salen perfectas. Entonces, bueno, hay que tenerlo todo en cuenta. Le hablo de unos 800 o 1.400 en componentes. Pues eso, pues, a la puesta en marcha. Nuevos neumáticos, nueva batería, hablamos de retenes, de amortiguadores, tratamiento de depósito, etc. Lo que pueda surgir. Niveles de aceite, batería, quizás a veces están frenadas. Los retenes suelen estar en mal estado por el picado de las barras. Alguna posible fuga. Las motos, pues, están llenas de fugas. La verdad que cuando llevan tiempo paradas pueden fugar de cualquier parte. Y si no fugan es porque no tienen aceite dentro. Algún golpe, roce, algo relevante a caídas, cambio neumáticos. Y en cuanto a mano de obra, pues, unas 25. Entonces, hablamos de unos 800 a 1.400 en componentes, más las 25 horas. Pero esto solo para espabilarla, para ponerla en marcha tras los 30 años parada. Si me equivoco en algo, Juanpa, me dices, ¿eh? Que yo esto me lo he guisado yo solo y se lo he largado sin consultar. Pero vamos, que así estamos. Si se tuviera que hacer el motor, el presupuesto es incierto, pero se consultaría o se tendría que abrir para mirar y presupuestar. Pero como poco, 1.000 euros. Como mucho, 2.000 en ese intervalo. Si se quisiera el motor todo nuevo, pues, recomendamos a Nacho Arral. Un taller vecino, especialista en BMW y hace muy buena labor. Sabemos que está con trabajo y con carga de trabajo. Pero a ello que se dedica, así que tiene los presupuestos de entrega rápida. Al final, no es lo mismo customizar, en el que intervienen el gusto del propietario, componentes diferentes, que una restauración en la que todo es ya a tarifa. No interviene homologación y es, pues, copia-pega, prácticamente. Yendo a las cifras, moto más 3.000 en componentes, más 100 horas de trabajo, incluyendo restauración, más 700 euros iba incluido, vamos en moto más 9.922 euros. Más 700 de homologación, equivale a moto más 10.600. Luego, a esos 10.600, hay que añadir X por la cuesta en marcha. Hablábamos de 800 a 1.400. Promedio, 1.100. Masiva, quedaría en torno a los 1.300. Más las 25 horas de trabajo, hablamos de 1.100 a 1.300 masiva, 2.900 euros. Luego, si se tuviera que intervenir el motor, X, hablábamos de 1.000 a 2.000. En este caso, sospechamos que no, pero por si acaso, todo se comenta. Entonces vamos, moto más 10.600, más 2.900, más 2.000 he puesto, yendo al caso en el que se tuviera que rehacer completo. Esto es moto más 15.526 euros. Entonces, quedaría por saber, así como anotación, el estado de la caja de cambio, del embrague, etc. Es decir, no podemos garantizar que todo vaya a estar en buen estado. Al final, la moto es el cliente y es responsabilidad suya el saber la condición de la misma. Nosotros no podemos garantizar acerca de una moto que no es nuestra. Y luego ya, pues le he visto toda la parte final, que es un copia-pega, en el que le digo a continuación las entradas más relevantes. Aquí estaría. Presupuesto de customización y homologaciones. Se explica perfecto y son las dos más importantes. En el enlace anterior mostraré un presupuesto de ejemplo, y aquí presupuesto de customización tope. Que eso sería con restauración. Podría ser esta misma a modo de ejemplo. Este es el depósito original de la moto, y este es el adaptado. Hablamos de customización tope, y luego le digo, así otro copia-pega, que no solemos recibir motos iniciadas, ya customizadas, para re-remodificar, que nos gusta recibir en estado original para saber cómo proceder, porque es muy diferente avanzar con una moto original, que ya sabemos cómo son, escucharla en marcha y hacer un buen análisis previo a la modificación, que recibir una moto por partes, por piezas, o con trabajo empezado, que lo mismo no encontramos adecuado. Y no solo eso, sino que a fin de trámites de homologación, nos repercuta o nos fastidie, mal término, a la hora de realizar el certificado de homologación, el certificado de taller, que es en el que asumiríamos las reformas previas de la moto. Por tal motivo, nos interesa que las motos lleguen originales sin tocar. Y no quisiera extenderme mucho más, luego le incluí un documento PDF, y este es el resumen. Así que, cojo aquí la moto esta, cojo esta otra, monoplaza, monoplaza, depósito, depósito el mismo, en este caso llantas de radio de ARCNR, aquí lleva llantas de aleación, tren invertido, un tren invertido siempre decimos, tren invertido completo, pueden ser 800, 900 mil o más, según de qué moto donante provenga, o la calidad del mismo, más 10, 12 horas de trabajo en el taller de adaptación, más 300 de tornero. Así lo explicamos, y el conjunto puede rondar los 1.800, 2.000 de instalación. Pintura anticalórica de todo el motor, de los cilindros, aquí incluso pintura del carburador, no se han restaurado las llantas, o al menos no se aprecian, igual sí que se han restaurado en algún color clarito, porque ahora mismo esto está en blanco y negro, y el chasis se ve que está tratado íntegramente, fuelles, soporte de faro, con todos los elementos eléctricos cambiados, así que digamos que la customización en cuestión es bastante fuerte, esta sería una customización de moto más 15.000 euros, con componentes de calidad medio-altos. Eso es todo, y bueno, Juanpa, te grabo así lo que quieras decir, porque tus palabras siempre son firmes y tienen sentido, así que todo lo que nos quieres aportar, genial. Es básicamente lo que has dicho, muchas veces recibimos mail pidiendo presupuestos, y nos dicen, bueno, quiero hacer una revisión a la moto, restaurar algunas piezas, y esta es la foto de la moto que me gustaría tener. ¿Qué tenemos que analizar aquí? Muchas veces las fotos que nos mandan, hay partes que son muy chulas, pero no se pueden legalizar en España, entonces ya vamos descartando, tenemos que darle opciones. Restauración y revisión, no podemos presupuestar hasta no tener la moto, imagínense que una revisión es justamente revisar, saber cómo está de frenos, simplemente en discos y pastillas, ya podemos tener unos 300, 400 euros, y estoy hablando solo de los frenos, pues ya restáurame esto, hay gente que se conforma con tenerla con unos detalles de uso, hay gente que la quiere tenerla nueva, hay gente que por ejemplo, modificar una R de esta, no le importa que el chasis quede en gris, en plata, pues la diferencia es bastante grande, porque para cambiar el color del chasis, hay que desmontar toda la moto, después de haberla terminado, chorrear, pintura, etc., puede ser una diferencia de unos 1000 euros. Si hablamos de la restauración de llantas, también es un trabajo bastante laborioso. Así es, entonces, muchas veces, lo que preferimos, es que la persona nos diga, mira, no me quiero gastar más de X euros, esta es la moto que me gusta, entonces nosotros, acompañamos en todo el proceso, le decimos, mira, estos 1000 euros, en vez de invertirlos en horquilla invertida, etc., lo que sea, pongámoslo en la parte de atrás de la moto, que vamos a cambiar muchísimo la estética. Siempre decimos, queremos que quede una moto a gusto del cliente, dentro de su presupuesto, entonces, muchas veces, el proceso es al revés, es justamente que nos digan esto, mira, no me quiero gastar más de 7000 euros, y tengo 1000 euros escondidos de mi mujer, entonces, ahí calculamos, le restamos lo que sería lo fijo, que sabemos que va a haber tanto en homologación, etc., y de ahí partimos, y acompañamos en el proceso de transformación, invirtiendo el dinero que tenemos, en las reformas estéticas, que más vayan a hacer parecer la moto, base que tenemos, a la que le gusta al final, hay veces que no tiene la moto base, entonces, también ayudamos a conseguir la moto base más barata, que se acerque con menos trabajo al resultado final, aunque eso, muchas veces, influye en lo que ganemos nosotros, ¿qué más? Las horas, muchas veces nos dicen, uy, tantas horas para esto o para lo otro, hay que pensar que, por ejemplo, para cambiar una horquilla, hace falta horas de estudio, simplemente de ver qué es lo que se puede hacer, cuál es la mejor horquilla, vamos a estar siempre previendo problemas con la homologación, entonces, eso ya nos quita problemas, estamos previendo, luego, monta, va bien, desmonta, restaura piezas, pide recambio, etcétera, etcétera, y así con cualquiera de los otros recambios que trabajamos, estamos diciendo, estamos diciendo que cada moto que hacemos, es una especie de prototipo, aunque tengamos algunas, que ya tenemos muy vistas, y ya hemos hecho bastante, siempre va a haber algo diferente, y los diferentes clientes, quieren diferentes motos, y para ello, lo hacemos personalizado, por lo que, cada moto, es diferente, y hay que dedicarle, dedicarle su tiempo, entonces, así, un presupuesto, no es fácil de hacer, porque no sabemos que va a haber que restaurar, no sabemos que va a haber que revisar, luego, las horas, las tenemos bastante sabidas, y es verdad, que somos bastante asertivos, con el presupuesto, y a medida que avanzamos, y encontramos problemas, siempre los vamos, comunicando al cliente, y vamos dándole opciones, para resolverlo, y seguir según nuestro presupuesto, o el normal, ya que estamos, hacemos, y hay veces que, bueno, nunca hemos tenido clientes sorprendidos, con la factura final, porque siempre vamos adelantando, y actualizando. Pues eso, nuestro objetivo es, acompañarnos en el proceso, y que quede una moto, a gusto del cliente, en su presupuesto. Dale, Juanpa, muchas gracias, y seguimos con lo nuestro. En este momento, tenemos cerca de, 20, de 15 proyectos. 15 proyectos, aparte de, bueno, aparte de las reparaciones, etcétera, que tenemos, pero bueno, ahí estamos a full. En todos los estilos, todas las marcas, y en todo tipo de restauraciones, y modificaciones, alto nivel, medio nivel, sin restaurar, restaurar, Harley, CBX, quiero decir Harley, Honda, Vespa, de todo. Ahí estamos. Y BMW. Siguiendo, siguiendo con los vídeos, van a seguir viendo avances. Dale, muchas gracias, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!